Vea también estas imágenes que le vamos a presentar a continuación. Una iglesia en Avondale quedó reducida a cenizas luego de que se desatara un incendio. Inclusive las imágenes que vamos a ver más adelante de Aérea, si es un dron, se ve realmente la magnitud. Un incendio que ocurrió esa madrugada, bueno, el incidente quedó captado en cámara también. Como estamos viendo, Irán Frascón, tú te encuentras en el lugar del incendio desde por la mañana. Hablaste también con Feligreses a esta hora de la tarde. ¿Qué dice? Cuéntanos. Así es, y es como pueden ver, el área aún continúa cerrada con estos cercos de seguridad para tratar de prevenir que las personas entren hasta que el área se encuentre segura. Y en ese sentido, pues hace unos minutos todavía estaban bomberos del departamento de Avondale tratando de asegurarse que todo este lugar sea seguro. Por su parte, los Feligreses durante todo el día han estado rondando por esta área impactados e incrédulos. Cuando veían la estructura a lo que antes era su parroquia, ahora reducida a escombros. Ojalá que el padre ya se haya salido. El momento en que las llamas consumían la iglesia de San Guillermo, la cual tenía más de 50 años sirviendo a la comunidad, quedó captado en cámara por un vecino que vive justo atrás del templo. Como a la una de la mañana nos despertamos porque empezamos a ver a humo y a los bomberos y todo. Y entonces ya fue como nos dimos cuenta que estaba ardiendo toda la iglesia. El siniestro ocurrió a las 12.55 de la mañana de este miércoles en el área de la calle 3 y la avenida 111, de acuerdo con información del departamento de bomberos de Avondale. Pedro agrega que debido al tamaño del incendio, poco se pudo hacer para tratar de salvar la iglesia. Impotencia de no poder ayudar también ahí, pero pues ya no había nada que hacer. Nomás pedirle a Dios de que no pasaran mayores las cosas, pero pues así fue. Así quedó lo que alguna vez fue un templo de adoración, reducido a cenizas y escombros, luego de que las adoraces llamas consumieran todo a su paso. Me duele mucho, ocho años aquí viendo como la comunidad ha crecido desde que llegó el padre Andrés y mirar todo esto destruido en un ratito. Con lágrimas en sus ojos, Elizabeth, quien es parte de esta congregación, cuenta que este lamentable incidente tiene a toda la comunidad desconsolados. Nos está afectando, pero pues gracias a Dios que el padre está bien, que es lo importante. Y lo demás, pues poco a poco con el favor de Dios se va a ir reconstruyendo. Reconstrucción que empezó desde temprano, con labores de limpieza y miembros de la iglesia rescatando lo que pudieron del lugar del incendio. Entre las personas presentes se encontraba el obispo Nevares de la diócesis de Phoenix. No nos vamos a vencer, vamos a resucitar y vamos a seguir adelante para la gloria de Dios. Por último, el obispo Nevares envió un mensaje de fe a toda la congregación de la iglesia de San Guillermo. Este es el templo, los templos vienen y van, pero nosotros somos la iglesia. Otra buena noticia es que, de acuerdo al Departamento de Bomberos de Abundel, no hubo personas lesionadas y la causa de este incendio continúa bajo investigación. Y por su parte, el obispo Nevares mencionaba que tomarán esta tragedia para fortalecer su fe y que, además, hay planes de construir, de reconstruir esta iglesia más grande y mejor. Envimos de Abundel, Iram Brasco, Noticiero, Telemundo, Arizona.